Gracias, aquí está este instrumento que nos has traído por estos días, Señor, te doy gracias por él, su vida, por todo lo que has hecho con él y la manera pues como lo tienes aquí, Señor, para darnos la palabra. En esta hora te pedimos que tú uses este instrumento, Señor, de una manera poderosa, colocando palabras en su boca y pensamientos en su mente y que distribuya, Señor, según sea la necesidad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, muy agradecido, la verdad que me he sentido muy amado en este lugar. No hay nada más bonito que uno llegue a un lugar y se sienta amado. A Dios, primeramente, agradecido con él, al hermano Jenner, también agradecido por el haber permitido, haberme permitido la bendición de estar aquí, a su esposa, la hermana Fabiola, por sus bonitas atenciones. Hermano Anthony, su esposa, hermano Anthony, la verdad que Dios lo sigue usando de esa manera como lo está haciendo. Un joven multifacético, tiene la multiforme gracia de Dios y eso es algo muy especial. También denle salud al hermano Alejandro. Estuvimos esta mañana allá donde él y nos gozamos en la presencia de Dios. Quiero que le damos el versículo que vamos a usar para predicar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Voy a tratar de... Siempre la garganta se me ha desgastado un poco. Ya está la décima predicación del fin de semana. Y siempre se desgastó un poquito, pero... Contento, hermano. La gente se desgasta del mundo, haciendo plata para otro. Ahora, ¿por qué uno no desgastar su vida en Cristo? Cierto que sí, su juventud, su vida en Cristo. Primera de... Perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice... Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuántos pueden decir esa parte? Sino de poder. Dígale otra vez. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Aquí está la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tenga la bondad, siéntese. Y este tema, el tema de ahorita en la noche es el legado del Espíritu Santo. ¿Cómo es el tema? Y quiero decirles que Pablo le escribe esta carta a un joven llamado Timoteo. La madre de Timoteo era una mujer judía y su padre era griego. En la infancia de Timoteo, él había recibido las enseñanzas de la palabra de Dios y él las había guardado en su corazón. Cuando él creció, entregó su vida a Cristo, él se convirtió, se entregó y era miembro activo de la iglesia primitiva. Por lo cual, Pablo, movido por el Espíritu, lo llama al hermoso ministerio y ora por él junto con los ancianos de la iglesia y lo consagran para la obra de Dios. Y él servía en medio de la iglesia. Entonces, Pablo, al ver cómo este joven que desde niño se había levantado en la iglesia, le escribe cartas para aconsejarle y le escribe, inicia sus cartas escribiendo. Ahí en mi segunda de Timoteo 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo, amado hijo. Mire cómo le dice, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Usted preguntará, ¿y por qué Pablo le dice hijo? Bueno, Pablo trata a Timoteo como un hijo porque el mismo Pablo lo había engendrado por la palabra. Pablo había sido un instrumento para que este hombre se pudiese mover en medio de la obra de Dios. Pero el mismo apóstol le da un consejo muy importante a Timoteo. Y quiero enfrascarme ahí porque a veces se nos olvida lo que hemos recibido. Yo veía el movimiento ahorita de los jóvenes alabando, de los ancianos incluso, alabando y glorificando a Dios. Y yo me gozaba y me gozo en la presencia del Señor ver a la iglesia en el movimiento que está. Pero desafortunadamente muchas veces al pasar del tiempo se nos olvida de la obra del Espíritu de Dios y de la necesidad del Espíritu de Dios en la vida individual de los miembros de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. En otras palabras le dice, no dejes perder el legado del Espíritu Santo. Diga el que está a su lado, no dejes perder el legado del Espíritu Santo. Por ahí me puse a investigar otra versión a ver qué luz me lanzaba. Y mire lo que dice la versión lenguaje sencillo sobre 2 Timoteo 1.6. Dice, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad. Vea usted, que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio. Vea hermano, yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Lo que hemos recibido no lo recibimos de un hombre. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido directamente del cielo. Hermano, hermano, esto es algo glorioso. El poder y la capacidad del Espíritu lo hemos recibido de arriba. Por eso no lo cambio por nada. Por eso no lo cambio por nada que el mundo te ofrezca. Esto es muy grande. Y dice el versículo 7 del lenguaje sencillo. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar. ¿Sabe por qué a veces en la iglesia se torna chisme y pelea? Porque falta espíritu. Es que decir la verdad. Ay, que fulano dijo. Ay, que sultano dijo. Que me miró. Que no sé qué. Hermano. Poder en Jesús. Un hijo de Dios maduro lleno del Espíritu Santo no pone a ponerle atención a eso. Él va mirando hacia arriba. Él pone la mirada. Es arriba. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Sí o no es así? ¿Vos sabes que un que me dijo que me miró? Que no me dejó cantar a mí. Y a mí me tocaba. Y yo estoy hablando de lo que Dios pone en mi corazón. Y se ponen a tirar puyas. Ay, que es que a mí me tocaba. No es que si no te toca y si te toca y si no te dejan. Tranquilo, siéntate. Aquí lo importante no es eso. Lo importante es que estemos enchufados en la presencia de Dios. Aquí va a pasar algo esta noche. Yo lo vuelvo a decir. Aquí va a pasar algo esta noche. Y luego dice. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Es que hermano, mire. Cuando una iglesia escasea espiritualmente del poder del espíritu. Se pone inmediatamente la vista va es para afuera. La juventud es mirando para afuera. Los adultos es mirando para afuera. Las casadas es mirando para afuera. Los casados es mirando para afuera. Pero cuando hay una iglesia llena del poder del espíritu santo. No está mirando para afuera. A ver qué hay que hacer afuera. No, no, no. Una iglesia llena del poder del espíritu santo. Miras adentro. Y se busca vivir una vida limpia delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo iglesia? Muchos hermanos están luchando el día a día. Con las cosas del mundo. Pero yo quiero decirle algo. La única manera de obtener la victoria es lleno del poder del espíritu santo. Cometemos a veces un error muy grande. ¿Y cuál es ese error? Cambiamos el movimiento del espíritu santo por nuestros propios caprichos. Pongo un ejemplo. Si hay que venir. Si tenemos un reto grande. Esto de lo de aquí es un reto grande. Esto es un reto grande. ¿Cuántos quieren que esto se amplíe? Eso es un reto grande. Pero no puede ser solo la visión del pastor. Yo quiero decir esto en el nombre de Jesús, hermano. Hay un reto grande que hacer. Hay algo que a veces parece como imposible. Pero un hombre tiene la visión, el pastor. Cuando hay una iglesia que está vivada en el fuego del espíritu santo, en el movimiento del espíritu santo. Es una iglesia que se une junto con su pastor y pelea la buena batalla de la fe. Ah, pastor, usted tiene la visión. Pues nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. No nos vamos a poner a buscar movimientos humanos. Ay, busquemos a fulano para que nos ayude. No, tenemos a uno que nos ayuda. Se llama Jesucristo el Señor. Él mueve las piedras. Él mueve lo que tiene que mover para que la iglesia se acomode. Cuando yo inicié la obra en Palmeras, donde soy pastor, recuerdo que la sala de mi casa y el garaje se convirtieron en la iglesia. Yo boté los muebles, la mesa de comedor, me quedé sin nada. ¿Dónde comer? Yo comía en la cama. Con mi esposa y mi hija vivíamos en un cuarto los dos porque el resto se convirtió en la iglesia. El salón de mi hija se convirtió en un salón de escuela dominical. Y donde yo guardaba el carro se convirtió en parte de la iglesia. Bueno, eso, cuando uno está, hermano, iniciando, toca así. Pero los vecinos, hermano, cuando empezó a derramarse la gloria de Dios, porque hermano, algo sí le digo. Cuando se pone, cuando se mueve el Espíritu Santo, siempre el enemigo tratará de apagarlo. Y los vecinos se levantaron, pero ellos tenían razón. Ellos tienen derecho a su descanso. Y nosotros con el movimiento del Espíritu Santo, que ellos no entendían qué era eso. Ellos me lanzaron a la emisora. Llamaban a la emisora, mira que hay una iglesia que no deja dormir. Mira que... Y un día, hermano, tuvimos un culto tan extraordinario. Eran las diez y media de la noche. El culto supuestamente acababa a las nueve. Y eran las diez y media, casi once. Y la gente seguía hablando en lengua. Jóvenes recibiendo el Espíritu Santo. Y de un momento a otro empecé a recibir llamadas de los vecinos. Hágame el favor, respete, apague eso, apague eso. Y me tocó pararme y decir, hermano, por favor, ya. Ya, calmémonos, hermano, calmémonos. Y yo me indigné. Yo dije, pero yo soy el pastor. Y le estoy diciendo a la iglesia que se calle. Yo le despedí a los hermanos y como estaba en mi casa. Yo me senté en el altar y yo me puse a llorar. Le dije, ¿cómo, señor? Yo siendo el pastor de esta iglesia. Tengo que decirle a los hermanos que se callen y que se vayan. ¿Por qué? Señora, en el mundo hay gente con plata que hace bodegas grandes y las llenas de material. Y nosotros, tu iglesia, en un garaje, en una sala. Dios mío, no, esto no puede ser así. Y cuando eran las dos de la mañana, cuando yo estaba allá en esa presencia, poniéndole a él el dolor de mi alma, yo recibí una visión. Yo me vi en un lugar, en un lugar lleno de la gloria de él. Y la gente tenía libertad de alabar y de exaltar. Y yo, de una vez, me levanté del altar y dije, ya Dios lo solucionó. Ya Dios lo solucionó. Porque esto no es peleando con el hombre. Esto es de rodillas, delante de la presencia de Dios. No, hermano. Al otro día en la mañana, Dios me puso a mí un terreno en la mente. Y yo dije, bueno, si el Señor me manda para allá, yo me voy. Y le dije, la iglesia, iglesia, tuve una visión. En tal terreno Dios va a levantar la iglesia. Necesitamos que todos nos vayamos para allá. Hermanos, niños, ancianos, adultos, todos en la calle. Eso parecía una procesión. Todos en la calle caminando con la Biblia. Llegamos al lugar. Hablé con la dueña, le dije, vea. Esta es la iglesia del Señor. Y Dios me ha dicho que aquí va a ser su iglesia. Y la dueña dijo, ah, pues yo estoy también esperando que aquí se alabe a Dios. Venga, entren. Entramos, nos tomamos de la mano. Y le dimos, Señor. Quizá para usted no signifique mucho. Pero cuando uno está iniciando una obra de abajo. Cuando usted apenas tiene tres creyentes. Y te toca sudarla. Y cuando vea entrar un alma. Tú quisieras como besar de los pies. Una cosa es estar lleno. Y otra cosa es empezar de abajo. Hermano, y nos tomamos de la mano. Y yo le dije a la iglesia, iglesia. Aquí se va a construir la iglesia del Señor. Hermano, y se derramó el Espíritu Santo. En ese lugar, en medio de las ruinas. En medio de la tierra. Se derramó el Espíritu Santo. Y le digo algo. Al mes y medio. Estados inaugurando el templo. Dios envió dinero. Dios envió obreros. Y la obra de Dios se construyó. Es que el Espíritu Santo, hermano. Yo le digo algo. Y es un error que cometemos. Que queremos el Espíritu Santo para eventos grandes. Permítame hacer esto. No hay eventos grandes. Culto normal. Eventos grandes. Predicador internacional. No hay eventos grandes. El Espíritu Santo. Espera cuando venga el gigante. En contra de tu vida. Tú sepas de dónde sacar provisión. Y decirle. Tú vienes contra mí. Con espada, lanza y jabalina. Yo vengo contra ti. En el nombre de Jesucristo. ¡Oh! 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 Es para que la juventud vaya de victoria en victoria. Y de poder en poder. El Espíritu Santo. Es para que los matrimonios se mantengan firmes. Porque cordón de tres judeces difícilmente se rompe. ¿Y cuáles son los tres judeces? Usted, su esposa y la gloria de Dios en su hogar. El poder de Dios. Es para cuando venga la amenaza. ¡Oh, hermano! Porque vendrá la amenaza. Vendrá la dificultad. Y si quiere le muestro. En la Biblia. Nos habla de tres acontecimientos. En los cuales. La iglesia se llenó de poder. Primero. Hechos capítulo 2 versículo 4. La iglesia se necesitó llenar de poder. Para que sean testigos de la gloria de Dios. Y dice Hechos 2.4. Ojalá me ayuden aquí. Ya eso está rapidito. Y fueron. Todos llenos. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué? ¿Y qué? Según. Ellos recibieron capacidad ahí. ¿Sabe para qué? Para dar testimonio al mundo de que Dios es real. Segundo. Hechos capítulo 4 versículo 31. Empezaron los perseguidores. Empezaron los perseguidores a meter a la cárcel. A amenazar. Porque hermano. Nos falta el diablo que quiera amenazar a sus siervos. Amenazar a su iglesia. Y tratar de afrentar contra su pueblo. ¿Pero qué hizo la iglesia? ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡No señor! Ellos se encerraron. Y se pusieron a orar. Y dice. ¿Cuándo hubieron orado? ¿El lugar qué? ¿Qué pasó? ¿Será que en esta tarde. Este lugar aquí en Manhattan. Podrá temblar de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber una iglesia que se llena. Del poder de lo alto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir. Hablaban con valor. Ay hermano. Es que allí. Nos están amenazando hermano. Pero llénese del poder de Dios. ¿Qué cosa que el enemigo tenga que correrle? Es al poder de Dios. Tercero. Hechos 10.44. Y me gustó el drama. Porque. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Y yo le quiero decir a los jóvenes y a las iglesias esto. La gente no se convierte por su cara bonita. Perdón. No. No. Tu cara bonita no sirve para nada en ese asunto. La gente no se convierte por los títulos que tengas. No. La gente no se convierte por el mercado que se le regale. No. La gente no se convierte por lo mucho que brinques. Aunque gracias a Dios porque lo hacen. ¿Verdad? Yo también. Cuando. Si no estuviera tan cansado hermano. La gente no se convierte por los gritos que demos. La gente no se convierte por los gritos que no se convierte por el poder de Dios por su palabra se derrama de una manera sobrenatural. Yo hoy le decía en la iglesia del pastor aquí en Paterson. Yo le decía a los hermanos. Vea hermanos en el nombre de Jesús. Ustedes quieren ver que la iglesia crezca. Alguien tiene que creer. Alguien tiene que llenarse. Alguien tiene que romper ese hielo. Alguien tiene que obrar en el movimiento del espíritu. Alguien, alguien. ¿Y será que aquí habrá alguien así? ¿Será que habrá alguien que quiera marcar la diferencia? ¿Será que alguno de los que ha saltado y brincado ahorita podrá recibir la gloria de Dios y el llamado divino de Jesucristo? ¿Será que por aquí alguien quiere decir yo? Yo voy a ser ese que va a creer. Yo voy a ser ese que no voy a mirar abajo. Voy a mirar arriba. ¿Será que aquí en el medio habrá alguien que en esta noche en vez de quedarse sentado esperando que los demás hagan? Él pueda decir yo me voy a llenar de la gloria de Dios. Y yo voy a ser protagonista del movimiento del espíritu y de Dios. ¿Dónde está alguien que lo adore a ver? ¿Dónde están esos que lo adoran? ¿Dónde están esos que lo exaltan en esta hora? Pero tiene que haber un sacrificio. Y es el problema. No queremos pagar el precio. Queremos que otros lo hagan. Que lo haga el pastor. Para eso es el pastor. Que lo haga Anthony. Para eso es el asistente. Que lo haga líder de jóvenes. Para eso está. Que lo haga la hermana Fabiola. Pasó la posa del pastor. Y usted sentado. Pero no. Estamos en el momento. En que a Dios hay que darle un sacrificio. Y es un sacrificio de alabanza. Es un sacrificio de adoración. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. ¿Dónde estarán? Oh, yo creo que en Manhattan hay verdaderos adoradores. Que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre. Tales adoradores. Hay gente que se emociona porque llega el gobernador del estado tal a su casa. ¡Uy! El gobernador del estado llegó a mi casa. Pero ¿quién es él? Yo ni lo conozco. No sé quién gobierna aquí. ¡Uy! Me llamó el secretario de gobierno. Pero yo le tengo una mejor noticia. El creador de los seres de la tierra me busca. Y lo busca usted también. Pero lo busca cuando usted abre su boca en alabanza y en adoración. Delante de la presencia del Señor. En un momento. Saque un momento. Un minutico ahí. Adórelo. Adórelo. Un minutico ahí. Adórelo. Dígale algo. A ver dónde están los verdaderos adoradores. Dígale. Abre la boca y dígale algo. Porque de eso se trata. Cuando usted lo adora y lo adora y lo exalta. Él lo busca. Y es ahí donde se derrama la gloria de Dios. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios aquí. Sabe hermano que en el transcurso de estos tres días. Yo he visto una evolución por la palabra hermoso. Pero yo creo que Dios tiene un llamado especial esta noche. Y está haciendo un llamado en Estados Unidos. Yo no he hablado con el hermano Jenner. Pero hay algo que yo siento en este lugar. Estados Unidos es muy grande. Y en Manhattan están los obreros. Yo veo a estos adolescentes. Quizá ahora usted no los ve así como un gran futuro. Yo estoy viendo algo glorioso aquí. Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. ¿Verdad? Hermano vea. Manhattan. Dios quiere. Dios ha puesto los ojos aquí. Y el pastor me dijo. Hermano. Dios no nos ha permitido salir de ese sector. No sé por qué hay sectores mejores. Pero la iglesia ha estado ahí. Ahí en ese lugar. No se ha movido. Y es que Dios ha puesto los ojos aquí. Porque de aquí va a sacar obreros para el mundo. De aquí. Salamá. 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 De aquí. Sus hijos van a salir para llenar el mundo del evangelio. Ushamá. Pero se necesita una iglesia llena del poder de Dios. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa juventud llena del poder de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que creen en esta visión? Ushamá. 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 Quizá ustedes son muchachos inquietos. A esos muchachitos inquietos. A esos pre-adolescentes. Ustedes dicen. ¿Qué problema ese muchacho? Tranquilo. Dios le ha lecho el ojo. Ushamá. Sabacida. Ramá. Ushamá. Sabacida. Y aquí. Aquí se va a mover la gloria de Dios. Y Dios te echó el ojo a ti. Y yo sé que aquí ustedes lo están sintiendo, ¿verdad? Y cuando uno lo siente, uno se goza por anticipado. Yo recuerdo cuando tuve el sueño de Dios me hizo el llamado a predicar. Yo me acuerdo cuando tuve ese sueño. Yo me levanté y dije. Ya entiendo lo que Dios tiene para mí. Y en estos eventos así. Y en los secretos yo me gozaba en la presencia de Dios. Ahora, tú no has visto lo que Dios tiene para ti. Pero Dios te confirma en esta tarde que Él tiene un llamado glorioso para este lugar. Pero para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo cuando fue llamado a las misiones? ¿Qué estaba haciendo pastor? Estaba ayunando. Porque esto no lo mueve el hombre. Ay, me voy a hacer amigo del hermano Género para que me mande. Esto no es así. Olvides hermano. Esto no lo muevemos los hombres. Esto lo mueve el poder de Jesucristo y su voluntad. Yo quiero terminar aquí. Yo siento que Dios quiere hacer algo. Yo sé que Dios está tocando las fibras de alguien en su corazón. Hay alguien que está diciendo ya pastor, ya haga la invitación. Hágalo que estoy que me paso. Hágalo pastor que estoy que me lleno de Dios. Yo sé que hay alguien que está sintiendo un fuego. Allá que se está encendiendo. Y es que de eso se trata. El diablo sabe que tú tienes un poder extraordinario. Y trata de echarle agua y tierra. Pero en esta hora, así como cuando hacemos un asado. Que vemos que está que se apaga. Usted toma la olla. Usted toma la tapa y le hace así. Jesucristo en esta tarde te está haciendo así. Prende, 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 prende ahora, prende, prende ahora, prende, prende viento del espíritu. Ahora, prende viento del espíritu. Ushama Vasay. Recibe la gloria de Dios. Abre lenguas, abre lenguas. Abre lenguas, joven. Gózate por anticipado. Usted que entendió el mensaje, venga. Deja que Jesús sople en su corazón. Sí, sí, venga, venga, venga. Quizá usted no es tan joven. Pero usted también está dentro del propósito de Dios. Y ya viva Vasay. Oh hermano, esto se va a llenar ahora de la gloria de Dios. Habla, habla, habla con él. Llénate del poder de Dios. Oh, aquí se va a levantar alguien que es guiado por el espíritu. A ver, es decir, llénese. Hermano, y si usted tiene a sus hijos ahí, tráigalos y dígale, Señor, aquí está mi hijo. Aquí está mi familia. Que seas tú. Lleándolos a ellos también por el poder de Dios. Llénate de la gloria del Señor. Deja que la presencia de Dios sople en el nombre de Jesús. Venga, 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 llénese del poder del Espíritu Santo. Venga, venga, llénese. Usted es una vasija. Usted es un depósito para el Espíritu de Dios. Venga, venga, no se vaya como llegó a este lugar. Venga, venga, que Dios quiere cumplir un propósito con su vida. Venga, que esta noche aquí, venga, que esta noche aquí el Señor va a llenar. Va a cerrar este evento con la llenura del Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Venga, 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 venga. Venga, hable, hable. Adórelo, adórelo. Oh, glorifique al Señor con su boca. Vamos. Dígale, Señor, Jesucristo. Oh, te alabo. Mi alma te alaba, Señor. Espero en ti. Tú eres la razón de mi vida. Señor, de mi vivir. Vengas, dígale al Señor. Oh, Dios mío. Yo no quiero ser lleno de otra cosa, sino de tu presencia. Esta noche, Señor. Oh, Padre Santo, quiero estar, oh, vivificado por tu Espíritu. Oh, venga, 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 venga. Dígale al Señor, Señor. Yo lo que necesito es más de tu presencia. Yo lo que necesito es más de tu poder. Yo lo que necesito es más de tu Santo Espíritu. Oh, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre Celestial, mira, aviva tu pueblo. Avíbanos, 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 avíbanos. Sí, Señor. Glorifícate esta tarde aquí, Señor. Glorifícate, Señor Jesucristo. Mira, mira, Señor, esta iglesia. Mira, Señor, estos niños. Mira, Señor, estas hermanas. Mira, estos hermanos, Señor. Señor, llénanos. Llénanos de la virtud que tiene tu presencia. Oh, catar. Y quitar la rabacanda y bicoto, lorolobo, condarabasaya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Jesús, te alabamos. Te glorificamos y te exaltamos. Vamos, dígale al Señor. Oh, Dios. Oh, Dios. Yo lo que necesito es más. Más de tu presencia. Más de tu poder. Más de tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, en esta hora. Padre Santo, Padre Santo. Y todos fueron llenos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Y cuando la hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos, todos fueron llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denueve la palabra de Dios. Aleluya. Oh, esta noche es tu noche. Vamos, oh, levanta tus manos y comienza a hablar. Comienza a alabar. Comienza a glorificar al Señor. Vamos, 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 hermano. Vamos, hermano. Alábele, alábele, alábele. Alaba al Señor. Y dile, Señor, Jesús. Oh, Padre mío, Dios mío, lléname. Lléname, 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 lléname de tu Santo Espíritu. Oh, llénanos, llénanos, llénanos. Dile, dile, dile. Madre, llena mis hijos. Madre, llena mi hijo, llena mi hija. Dígale, dígale al Señor. Llénala. Lo que necesita. Oh, hermano, el antídoto contra todo lo que tiene el mundo. Las acciones del diablo. Es el Espíritu Santo en su vida. En la vida de su familia. En la vida de su zapacachi. Bicotóyala. Ibarraba, candasí, bicotó, lorabasaya. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Socataya. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya.